Bueno, hola, 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 la que he ligado, madre mía, está lleno esto. Bueno, muchísimas gracias por venir, yo que pensaba que a estas horas antes de la comida igual no venía nadie, pero bueno, muchas gracias. Pues soy Belén Gómez y os voy a hablar de gamificación y de juegos serios, pero lo primero que quiero hacer es preguntaros una cosa. ¿Cuántos de vosotros jugáis a videojuegos? Bien, bien, perfecto. ¿Cuántos de vosotros estudiáis chino? ¿Eh? Me he quedado sola. Bien, bueno, pues en esta charla vamos a hacer las dos cosas, vamos a hablar de videojuegos y vamos a aprender un poquito de chino, seguro que no pensabais que ibais a hacer eso hoy. Bueno, os cuento un poquito qué hago yo metida en esta historia de los juegos serios y la gamificación. Pues yo me dedicaba a los videojuegos como game designer, como UX, como productora y hacía juegos de casino, pues hay ruleta, dominó, estas cosas, lo tenéis ahí abajo, eso, europea, en ruleta, estas cosas. Para alguien como yo, que soy muy inquieta y que me encantaría mejorar el mundo, pues no era la profesión más chula. Y por cosas del destino, bueno, el que ahora es mi marido, que está andando por ahí, me habló de un curso, un MOOC de cursera, que es el MOOC de gamificación. Es el MOOC más cursado de la historia de los MOOCs. Lo hice y me enganchó el concepto. El concepto es usar técnicas de videojuegos en entornos que no tienen nada que ver con los videojuegos. Me gustó tanto que, además yo en aquella época empezaba a estudiar chino, que dije, jo, esto se podía aplicar a estudiar chino. Yo quiero hacer una aventura gráfica para aprender chino. Dejé mi trabajo y me fui a vivir a China. Así, ala. Me fui dos meses a China para vivir como era él estar metida en un ambiente así, a lo heavy, de cómo te tienes que sacar las castañas del fuego en un entorno muy lejano a lo que normalmente vivimos en una clase. Y nada, pues cuando volví de China hice mi juego, Bubbles Quest. Se quedó en fase de prototipo porque era una cosa muy ambiciosa, pero esto me lanzó para crear Onserious Games, que es mi empresa y mi web, o como suelo decir, Onserious Games, porque si no nadie lo escribe bien. Y nada, me metí en esta historia. Entonces, vamos allá. Esta charla va de juegos, así que, NIMEN SUE SHUO HANYUMA. Esto significa, ¿os gustaría aprender chino? Lo que voy a hacer es dividiros en dos equipos, ¿vale? Vais a tener que competir. Quiero, a ver, esa parte de allí vais a ser el grupo uno, ¿ok? Grupo uno. Esta parte de aquí, eso es el grupo dos, ¿bien? Y ahora quiero que las cuatro primeras filas de aquí levantéis la mano. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, perfecto, bien. Eh, eh, eh. Vosotros sois grupo uno, ¿vale? De las cinco para allá sois grupo dos. Está claro, ¿no? Grupo dos, ¿quiénes sois? Bien, guay. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona el chino. Bien. Ni hao, muy bien. Oye, tú tienes ventaja. Bien. Los caracteres chinos se componen de trocitos de cosas. Normalmente hay el trocito que suele estar a la izquierda, no siempre, lleva el significado. En este caso, veis aquí un cuadrado. Esto significa boca. Es como aquí fuera, esto aquí de la boca, como un cuadrado. Bien. Quedaos ahora al loro porque vais a tener que identificar esto. Se me oye bien, ¿no? Bien. Boca, cow. Bien. Esto es hierba. Es como la tierra y dos cositas saliendo de la tierra. Bien. Cualquier cosa relacionada con planta va a llevar este carácter. Cualquier cosa que es relacionada con boca va a llevar el otro. Chao. Y esto es mujer. ¿Alguien lo ha dicho por ahí? ¿Es como una mujer así con los brazos abiertos, como si fuera una falda? Pues esto es nu, que es mujer. Bien. ¿Qué vais a ver por ahí? Estos son unos caracteres normales. Pues mira, ahí tenéis boca en el primero, el cuadrado, tenéis la hierba arriba y tenéis mujer ahí. A lo largo de la charla, en cualquier momento, puede aparecer un carácter de estos. Quiero que rápidamente levantéis la mano. El primero que levante, le señalaré. Y entonces, si acertáis, pues un punto para vuestro equipo. Hay premios al final. O sea que son muy buenos premios. Así que no os escapéis al final de la charla porque hay que quedarse hasta el final para tener el premio. Bien. ¿Listos aquí? ¿Todos preparados? Bueno, esto es cantar, flor, querer, lo que os decía. Todo lo relacionado con boca. Querer. Bueno, veréis que los chinos son muy peculiares con los caracteres de mujer. Querer es como alguien que quiere muchas cosas, pues tiene el carácter de mujer. Estas cosas. En fin. Bueno, vamos a meternos en materia. ¿Cuál es el problema con los juegos serios, con los serious games? Hay como muchos conceptos que la gente mezcla un poco. Tenemos, estos tres son como los más básicos. El learning, digamos, que es como el más pequeñito, el que coge algo que queréis aprender, lo mete, lo digitaliza y tiene una mínima interactividad. Esto sería como el paso uno. Un poquito más allá está la gamificación, aplicar técnicas de juegos a entornos reales. Y luego están los serious games. Son juegos enteros con principio y final directamente desarrollados y pensados para aprender algo. Veremos que la palabra aprender es la compleja. ¿Por ahí? Hierba. Hierba, bien. Grupo uno, un punto. No le digáis en voz alta, que dais pistas. Tenéis que levantar la mano. Vale, pues el grupo uno tiene un punto. De verdad, es todo, los premios, yo digo que son muy buenos. Esto es cha, esto es té. Como veis, el té se hace con hierbas, así que tiene hierba. Bien, ¿no? Está tirado. Bien. Yo, cuando me metía en esto de los juegos serios, decía, jo, a mí me encanta estudiar, porque a la gente no le gusta estudiar. Y es que cuando pensamos en estudiar, pensamos en esto. Con los juegos serios me di cuenta que a mí no me gusta estudiar, a mí me gusta aprender. Y que a todos os gusta aprender, a todos. Lo que no nos gusta es el esfuerzo que lleva. Entonces, cuando pensamos en estudiar, pensamos en esto. ¿Qué pasa cuando jugamos? Esto es una imagen de Uncharted 2, me flipa este juego. Este juego empieza, como lo veis, empiezas colgado de un abismo en un vagón de tren, a punto de caerse, y tienes que escapar. Esto es como decía Hitchcock, empieza con una explosión y de ahí para arriba. Eso es jugar, lo que está muy, muy lejos de lo que es estudiar. Bien, ejemplo visual de lo que es el e-learning. Pues tenemos ahí un tocho y le metemos un jueguecito al final, que suele ser algo muy simple de arrastrar cosas de un lado al otro. Bien, eso sería el e-learning. Gamificación. Pues un poquito más. Por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de LinkedIn. LinkedIn para que los usuarios rellenaron su perfil, metió una barra de progreso, metió categorías, o sea, te iban dando un badge. Me parece que si lo rellenas entero eres estrella o algo así. Bueno, pues eso son cosas que ahora nos parecen súper normales. No hay ningún perfil que no lleve su barrita de progreso, pues vienen sacados de los juegos. Entonces, tú tienes tu tocho y de vez en cuando una cosita de juego. ¿Qué son los juegos serios? Esto. La metáfora es tan perfecta, está tan integrado el juego con lo que estás aprendiendo que ni te das cuenta. Esto es lo ideal. ¿Por aquí? Mujer. Muy bien. Equipo 2, un punto. 1-1. ¿Vais ahí? Chen, chan, chan. Esto es Hao. Este carácter es muy curioso. Lo de la izquierda es mujer, lo de la derecha es niño. Mujer con niño, bien. ¿Está? Entonces, los chinos son muy sencillos. Bien, una de las cosas que oigo mucho cuando se habla de gamificación, hay gente que dice, pero eso no vale para nada, eso no funciona. Ya se ha demostrado, se ha hecho mucho y no funciona. Bien, ¿por qué? Porque la gamificación tiene una enfermedad. Esta enfermedad, ¿cuál es esta? Son PBLs. Esto no os va a decir nada, pero es la palabra que más odio en el mundo. PBLs son las siglas de Points, Badges and Leaderboards. Esto, la gente que no sabe hacer gamificación y lo intenta, se piensa que los juegos son, oye, ¿qué? Vamos a gamificar algo. Pues le ponemos unos puntitos, le damos unos badges, unas medallas a la gente y luego una clasificación y ya está. Esto es cierto que a corto plazo, incluso a medio plazo, puede resultar. Por ejemplo, TripAdvisor, si hacéis comentarios y tal, os va poniendo puntos y os va dando insignias y tal. Y engancha, oye, yo no sé cuántos de aquí tenéis badges de estos de TripAdvisor. Segur que unos cuantos. Yo tengo un par, luego me cansé. A largo plazo esto no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Qué se nos está olvidando? ¿Creéis que la gente juega a la Uncharted 2 porque hay puntos, porque hay medallas y porque hay rankings? No, juega porque es divertido, porque es la leche. Los puntos son como un adorno. Entonces, la gente que ha estado hasta ahora haciendo mal gamificación no se ha quedado con lo importante. Porque hacer esto, hacer la diversión, es lo difícil. Boca. Muy mal. Boca. Que no lo digáis en voz alta, hombre, que así no tiene gracia. Bueno, equipo 1. Dos puntos allí, un punto aquí. Anda, que yo pensé que esto iba a tener fácil. Bueno, esto es... Lo digo así, es que se pronuncia así. Son muy cantarines. Y es beber. Por supuesto, lleva boca. Vale. Otra cosa que oigo mucho. Esto es una moda, esto es pasajero, esto no va a ningún lado. Bien. 1760. Corte de Jorge III de Inglaterra. Tenía 15 hijos. Sus hijos jugaban con puzles para aprender geografía. 1770. Esto es un muñeco diseñado por una matrona en Francia que recorrió Francia durante 20 años enseñando a matronas mejores técnicas para que no murieran los niños en el parto. Bueno, la mejora fue espectacular. Esto es 1940. Los nazis hicieron muchas cosas, en fin, pero la parte de la propaganda la llevaban muy bien. Esto es un juego de mesa para niños donde se gana el primero que expulsa a los judíos de la ciudad. Esto es así. Esto es así. 1940. O sea que no, no es una moda. Lo que está pasando ahora es que gracias a las nuevas tecnologías, pues como que esto es más fácil. Y gracias sobre todo a que, sobre todo los médicos han empezado a investigar el campo, a ver por qué el cerebro funciona como funciona, se han empezado a interesar y esto ha pegado un boom. Pero esto lleva mucho, mucho tiempo. Vamos a meternos justo en medicina, en cómo funciona nuestro cerebro y por qué los juegos son tan buenos para aprender. Primero, nuestro cerebro funciona siguiendo patrones. Cuando queremos aprender algo, digamos que están nuestras neuronas por ahí sueltas, y necesitamos decirle a una neurona que vaya de A a B. Cuantas más veces le digamos que vaya A a B, más fuerte será el patrón. Es como si hicierais un surco en la Tierra, cuanto más insistís, cuanto más insistís, más se queda. ¿Qué pasa? Que llega un momento que da igual lo que pase, que ese surco jamás se va a cerrar. Bien, pues las neuronas funcionan igual. De A a B, de A a B. Seguro que os ha pasado. Cuando estabais aprendiendo a conducir, era horroroso. O sea, el pedal, la palanca, el volante, es horrible. Ahora, ¿qué pasa? Ni os dais cuenta de lo que estáis haciendo. Cuando vais conduciendo a casa de vuestros padres, de vuestros hermanos, de quien sea, antes lo pensabais, ahora vais así. No lo pensáis. Habéis creado patrones. ¿Qué pasa? Que crear patrones cuando estudiáis es muy difícil. Jugando, hay juegos muy repetitivos que como te lo estás divirtiendo, pues tú, venga, dale, dale. Pues si esto lo aplicamos a los videojuegos, podemos crear patrones de una manera muy sencilla. Bien, nuestro cerebro es anti-esfuerzo. Eso de la letra con sangre entra, no. No, hay estudios, os digo, todo esto es médico, no es que se lo invente alguien de marketing, no, no, son médicos estudiando, que dicen que el esfuerzo va en contra del aprendizaje. La mejor manera de aprender es cuando estás relajado. Esto se ve muy bien, porque los niños aprenden más rápidamente un idioma que un adulto. En parte porque su cerebro es como más, o sea, absorbe todo, pero en una parte porque no están esforzándose. Están, pues, va, hoy cojo una palabra, mañana cojo otra. Ahora, si habéis estudiado como yo inglés a lo bruto, no habréis aprendido phrasal verbs, estudiando. No sé, get away, get out, get out, get out, no, mira, no. Yo llego a un momento que soy muy friki de los idiomas, que he estudiado alemán, he estudiado checo, he estudiado de todo. Pero esto dije, no, esto no es para mí. Bueno, pues yo me puse a leer en inglés y me puse a ver pelis en inglés y yo me veo Juego de Tronos en inglés y ahora me sé los phrasal verbs. Porque he dejado de esforzarme, porque te va entrando sin darte cuenta. Entonces, nuestro cerebro funciona así, es anti-esfuerzo, es vago, oye. ¿Qué? Antidolor. Bueno, esto me encanta, os voy a dar una excusa para no hacer cosas, para procrastinar. Es mi favorito. Vale, cuando algo nos duele, se activa esta parte del cerebro, que es la corteza insular, y lo que hace el cerebro es deciros, no hagáis esto que es malo. Esto se activa cada vez que hay dolor. ¿Qué pasa? Cuando empecéis a hacer algo que no os apetece hacer, como es estudiar, se activa la misma zona del cerebro, curiosamente. El cerebro identifica eso como dolor y os dice que no lo hagáis. Por eso os cuesta tanto muchas veces arrancar a hacer algo y luego cuando lleváis 10 minutos decís, ah, joder, pues tampoco es tan malo. Pero arrancar esa procrastinación viene de que el cerebro realmente os está impidiendo que lo hagáis. O sea, que la próxima vez que no queréis hacer algo, poned excusa de estar, ¿no? Es mi corteza insular. Bien, otra cosa que hace nuestro cerebro tiene dos modos. Están el modo enfocado y el modo difuso. El modo enfocado es el que se usaría cuando estáis creando patrones. Es cuando vais como un robot, así, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto y ya está. Eso está muy bien para crear los patrones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo interrelacionas patrones? Hay un momento en el que para ser creativo realmente no puedes estar en el modo enfocado, no puedes actuar como un robot, necesitas soltarte. Ahí es cuando entra el modo difuso. Seguro que os ha pasado alguna vez que teníais un problema muy gordo y no sabíais cómo resolverlo. Os habéis ido a casa y de pronto, conduciendo, os ha surgido la respuesta. O duchándoos, o corriendo, o yendo al gimnasio. Seguro que sí, ¿verdad? Es como muy típico de, jo, llevo toda la tarde pensando en esto y de pronto me voy al coche y plas. Porque en ese momento vuestro cerebro se relaja y entra en modo difuso. Entonces las neuronas, en vez de ir de A a B, de A a B, insistentemente, que no vais a encontrar nada, se ponen a saltar tranquilamente de patrón en patrón y encuentran relaciones que de otra manera no habríais encontrado. Entonces, el modo difuso es el que hay en los videojuegos. No estáis estudiando, no estáis en el modo enfocado. ¿Qué pasa? Que os relajáis, se bajan las barreras del cerebro y entra todo. Todo. Lo bueno y lo malo. Veremos que hay algunos casos en los que con las barreras bajadas, pues bueno, pueden ahí meterte conceptos, pues como lo que hablábamos antes de los nazis. Bien. Y drogas. Al cerebro le encantan las drogas. Es todo. En fin. Sobre todo la dopamina. El ejemplo más claro es lo que lo usan las casas de juego, las tragaperras. Todos esos clink, 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 sonidos, luces, tal, eso está haciendo que el cerebro libere una droga. Y esa droga le gusta. Entonces, ¿qué pasa con los juegos? Los juegos, cuando te pasas un nivel, te dicen enhorabuena, te dan mucho feedback, tanto visual como sonoro, que al cerebro le gusta. Entonces, eso, pues para usarlo, para aprender cualquier tipo de cosa, está fenomenal. Entonces, todas estas cosas que hacen a nuestro cerebro están aplicadas en los juegos. En resumen. Sí, drogas. ¿Qué es lo que busca nuestro cerebro? Vierva. Lo que busca nuestro cerebro es verdura. No, un poco sí, pero eso es chay. Bueno, vais dos dos. Bien. ¿Qué es lo que busca nuestro cerebro? Motivación. Esto es la clave de todo. Si nuestro cerebro está motivado, hace lo que queráis. Hay un ejemplo súper chulo de un experimento que hicieron en una universidad en Illinois. No, en un colegio de Illinois, porque fue con chavales de 11 años. Fue en la asignatura de biología. Y lo que hicieron fue, había dos clases. A la primera clase le dieron el libro de texto normal y dieron una clase normal. Y a la segunda clase le propusieron un juego. Le dijeron, habéis viajado 20 años en el futuro y habéis visto que vuestro pueblo, el pueblo real donde vivían, está hecho polvo. Está destrozado, el lago está contaminado, los bosques están destruidos y, bueno, esto es un desastre. Entonces, tenéis que viajar atrás en el tiempo y arreglarlo. ¿Qué pasó? Que los niños entendieron que era un problema real. Los niños se implicaron tanto que llegaron a ir a los bosques a hacer campañas de limpieza, a investigar por qué y qué estaba contaminando el lago. Y, bueno, se pusieron las pilas a tope. A mitad de curso cambiaron las clases. A los que habían empezado con el libro les propusieron el juego y a los que estaban con el juego les propusieron el libro. ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué pasó a final de curso? ¿A quién le fue mejor? ¿Quién sacó mejores notas? ¿Alguien se atreve? Los que empezaron con el libro, ¿vale? ¿Quién piensa que sacaron mejor nota a los que empezaron con el libro? ¿Vale? ¿Y los que empezaron con el juego? Bien, vale. Les fue mejor a los que empezaron con el juego. Los que empezaron con el libro tuvieron un, o sea, pues si su interés estaba aquí, pues sí tuvieron un repunte, pero los otros se dispararon. ¿Qué pasa? Que empezaron con la motivación, empezaron entendiendo qué es lo que tenían que aprender y para qué. En el momento que les dieron los libros, lo que hicieron fue devorarlos. Irse a la biblioteca y buscar más, porque se habían interesado por el tema. Cuando aprendemos lo que nos pasa es que nos enseñan los phrasal verbs así y eso no te vale para nada. No sabes para qué es. Vete a Londres, ponte ahí en medio y ya te digo yo que aprende los phrasal verbs. Otra cosa que se usa también mucho en la biología, no sé por qué la biología hace muchas cosas de juegos serios, es la zonbiología. En algunos colegios, incluso en uno aquí en Segovia, no estudian biología, estudian esto. ¿Qué pasa? Ha habido un holocausto zombie y tenéis que sobrevivir. Tenéis que aprender a curar la enfermedad y tenéis que analizar lo mismo, si lo que estás comiendo está infectado o no. Entonces aprenden sobre células, sobre bacterias, sobre virus y es todo el curso de biología, es zonbiología, es la bomba. Ojalá yo hubiera aprendido así. Bueno, este es el segundo curso de cursera más estudiado, Learning How to Learn. Si os interesa es brutal. La profesora es maravillosa, es súper fácil y te encuentra todo esto que acabo de contar de los patrones, de la dopamina. Súper, súper recomendable. Así que me he hecho los dos cursos que más gente ha hecho, me los he hecho los dos. Bueno, otra cosa que se usa, se oye mucho. Bueno, pero esto de jugar está muy bien un ratito, pero luego, ¿qué? Esto no sirve para nada, luego no aprendes. Bueno, yo tengo un ejemplo muy gráfico, que es este. Esto es, cuando enseñas a un niño a ir al orinal, ¿significa que luego va a ir al orinal con 15 años? Pues no. Es darle un incentivo inicial para que le llame la atención y luego ya el niño va a evolucionar. El niño o el adulto, que siempre que hablamos de aprendizaje parece que hablamos de niños, pero de eso nada. De hecho, a mí lo que más me mola es el aprendizaje en adultos. Entonces, no, no nos convierten en tontos, no se nos va a olvidar, todo lo contrario. Vale. Nos vamos a meter en clasificación de juegos serios. Bueno, no había ninguna clasificación que a mí me gustase, así que me inventé esta. Porque encima las siglas hacían así como una palabra chula y pues MAPEL. Entonces, os voy a ir enseñando ejemplos de lo que se puede hacer con juegos serios. Me espero un poco que hagáis la foto, que os veo algunos ahí. Luego, está colgada la charla en las diapositivas. Vale. Motivación. Bueno, nos motivan a hacer cosas aburridas. Es increíble lo que puede hacer el ser humano si le motivas. Os voy a poner aquí un vídeo. Este juego es Morval, se llama. Fue creado por una librería de libros muy antiguos. Entonces, necesitaban digitalizarlos porque si no se perdía el conocimiento. Lo que veis ahí, se ve un pelín mal, pero veis ahí to hunt, glaciers, arriba pone bati, no sé qué. La cosa es que tenéis, a la izquierda, son vuestro equipo de rugby y a la derecha son unos robots malvados que vienen a atacarte. Tienes que introducir abajo la palabra correcta para que ese jugador salga y pare al robot. Cada vez que estáis tecleando una de esas palabras, estáis ayudando a digitalizar el libro. Mola, ¿no? Hay otro ejemplo muy, muy guay que se llama Malaria Spot. Es un juego donde estás ayudando en tiempo real a diagnosticar casos de malaria. Tú estás jugando ahí, como parece que estás, ah, pues aquí hay un puntito, te enseñan ahí cuatro cositas, le vas dando y en realidad lo que estás haciendo es diagnosticar realmente. Imaginaos a quien se le ocurrió esto de, jo, no tenemos recursos para diagnosticar tanto la malaria. Pues vamos a, ¿cómo lo hacemos? Pues, ah, la tienen allí a millones de personas jugando a esto y ayudando. Muy guay lo de la motivación. Awareness, este es mi favorito. Esto es concienciar a la población sin que sea muy evidente. Cuando ves el típico anuncio de las campañas de la DGT, eso no te conciencia, eso te entra por un oído y te sale por el otro, lamentablemente, porque es un caso muy importante. Pero cuando se hace bien con los videojuegos es brutal. Mirad este, jo, este juego es la bomba. Si es que soy muy friki de esto. A ver, este es September 12. Es un sniper, un francotirador y tienes que matar terroristas. Los terroristas son los que llevan el turbante blanco, los otros, por supuesto, los terroristas llevan el turbante blanco siempre, y el resto son la población civil. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil. Que cuando llevas cinco minutos jugando a esto te das cuenta de que es imposible darle solo a los francotiradores. Y cuando matas a un... O sea, a los francotiradores, a los terroristas. Y que cuando matas a un civil lo que pasa es que su familia viene, le llora y se convierten en terroristas a su vez. Ya está. Cinco minutos de juego y dices, la solución al terrorismo no es esta. Casos como este hay un montón súper chulos. Bueno, hay otro muy guay que se llama Untime Me Not o algo así se llama, que va sobre... Bueno, empezáis, es como una especie de survival horror. Os despertáis en una habitación oscura donde parece que os han secuestrado, os han encerrado. Da muy bastante mal rollo, es como un escape room de estos. Y cuando va avanzando el juego os dais cuenta que no os han encerrado y es que tenéis Alzheimer y habéis olvidado dónde estáis. Muy heavy también. Sí, son ahí como un poco... Sí, pero son muy, muy... Cuando los sientes ya no se te olvida jamás. Práctica. Otra cosa que consiguen los juegos es cuando hay que practicar algo muy, muy importante. Como puede ser una operación, abrir a alguien y sacarle cosas. Pues es un poco chungo hacerlo la primera vez, ¿no? Ahí delante de un paciente. Entonces, la simulación y practicar, practicar, practicar en un entorno seguro donde no tengas ese miedo que te paraliza delante de un paciente real. Eso se puede conseguir mediante juegos serios. Por ejemplo, ahora los pilotos de avión tienen que hacer X horas en un simulador antes de coger un avión. Imaginaos antes. O sea, tenían que ir directamente al avión. Es locura. Bueno, esto es un juego... Este juego es súper complicado. Se llama Virtonomics. Es un simulador de creación de empresas. Esto se usa en MBAs de todo el mundo. Es un simulador súper real donde tienes desde que encontrar el proveedor de materiales hasta abrir tiendas en distintos países, expandirte, pagar impuestos. Hay crisis que tienes que resolver, crisis reales. Entonces, pues estos estudiantes de MBA lo que hacen es practicar realmente lo que es poner en marcha una empresa. Hay que tener cuidado con este tipo de juegos porque a veces son tan complejos que la gente no los juega porque dice, joder, prefiero montar la empresa que es más fácil. Entonces, hay que encontrar el punto intermedio. Pero bueno, súper, súper interesante también. Persuasión. Bueno, esto es un... Voy a poner un ejemplo un poco polémico. Esto también se llama Advergaming. Igual lo habéis oído hablar. Advergaming es cuando empresas usan videojuegos para venderte sus productos. Bien, el FIFA. ¿Alguien ha jugado al FIFA? Vale, para mí el FIFA es un vendedor de camisetas. Ya está. Esto ya os digo que es un poco polémico. Hay gente que no. Pero, ¿por qué sacan uno cada año? Si fuera de jugar al fútbol no sacarían uno cada año. Bueno, también porque hace mucha pasta. Pero estás todo el rato jugando y te están metiendo aquí una y otra vez, una y otra vez, las camisetas y las equipaciones de los jugadores. Los chavales lo comen, bueno, los chavales lo notan, chavales. Comen esto y se van a comprar las camisetas que valen 80 euros o yo no sé cuánto valen ya. Esto es lo que os decía, que en el momento en que entráis en modo difuso, bajáis las barreras, entra todo. Así que, bueno, tiene su parte, los juegos serios tienen su parte ahí, que cuidado. Aprendizaje. Esto es más típico. También a lo mejor oís alguna vez hablar de edutainment. Esto también se usa mucho. Ya os digo que hay un problema de conceptos. Ayer oí que hay gente que los llama punk games. No sé. O sea, hay de todo. Pero bueno, son juegos que te ayudan a aprender. ¿Qué ha pasado? Ahí, ¿qué ha salido? No quiero actualizar. ¿Sí, no? ¿Le voy a reiniciar ahora? Bueno, pues esto. Los juegos lo que consiguen es involucrarte y conseguir que algo que parece que no es interesante, lo sea. Este juego, bueno, hay una empresa en Madrid que se llama Game Learn, que hacen juegos serios, ya, sí, en serio. No hacen cositas. Esto es un juego para aprender time management. Ya está. Pero lo que hacen es meterte en una especie de conspiración donde parece que el secreto de la felicidad lo tienen escrito, lo tienen oculto ahí unos Illuminati y entonces tú te dedicas a viajar por el mundo, a ir descubriendo pistas en Roma, en Atenas, Jordania, viajas un montón de sitios y mientras tienes que conseguir que tu bandeja de e-mails esté ahí controladita, que tu novia no te deje y que tu departamento de la universidad donde das clases siga abierto. Entonces, tú estás con tu rollo de descubrir el secreto de la felicidad y mientras vas gestionando los e-mails, vas haciendo cosas y te vas dando cuenta. Bueno, es brutal. Esto yo hice el curso entero y, jo, es que ahora lo hago mejor, de verdad. Tenéis que fiar de mí, pero es verdad. Hay otro ejemplo también de Game Learn que se llama navieros, que lo que hacen es, es de técnicas de negociación. Lo que hacen es meterte en la piel de un naviero del siglo XV y pues no tienes ni idea de cómo va esto y entonces tienes que negociar todo el movimiento de tus barcos, de dónde van, qué tipo de, que si van a traer especias, si van a traer naranjas. Entonces, tú llegas al puerto allí, en una aventura gráfica como esta y negocias con el tipo. Te pago mil, no, quinientos, no, tal. Y te enseñan otras variables que normalmente no se nos ocurren porque siempre negociamos con dinero. Pero el juego te mete aspectos como, oye, te pago ochocientos pero contrata a tu nieto que es un inútil y nadie le quiere. Y yo me le llevo y así te le quitas de encima. O sea, hay otras variables que nunca se nos ocurren en las negociaciones que este juego te ayuda a meter mientras tú te piensas que estás manejando una flota de barcos. Pues, muy interesante. Evaluación. Bueno, este quizás es el menos conocido pero es de los que más futuro tienen. ¿Qué pasa cuando vais a un examen? Estáis aterrorizados. ¿No os ha pasado alguna vez que os quedáis en blanco? Es ese miedo de algo que digo, pero si yo esto lo sé, esto me lo sé de memoria y he sacado un cuatro. A mí me pasó eso en selectividad. En fin, en una asignatura. El resto fueron bien. Pero cuando vais a una entrevista de trabajo, o sea, es terror absoluto. Hay gente súper capaz de hacer un trabajo pero en la entrevista muere de terror. Entonces, hay maneras de conseguir evaluar si esa persona es válida o no a través de un juego sin someterle a esa presión de estar allí delante de un montón de gente que le hace preguntas y tal. Este es un ejemplo aula. Este también está hecho en España. Esto es para detectar si un niño tiene o no trastorno de déficit y de atención. Esto está muy de moda ahora. ¿Qué hacen? En vez de llevar al niño al médico, mi niño se asusta, se pone nervioso y puede que un niño que no tiene ningún trastorno por los nervios actúe de una manera distinta. Lo que hacen es, le ponen al niño un juego. Es una realidad virtual donde el niño está metido dentro de una clase. Entonces, es como si estuviera en su clase. Y le van mandando estímulos visuales y auditivos. Se oye algo como si pasara un pájaro por la ventana. El niño se puede girar, ve todo, le susurra a un compañero, vuela un papelito. Entonces, hay un número de distracciones que es normal y un número que ya empieza a pasar lo que es normal. Y entonces, sí, diagnosticarías a ese niño que tiene un trastorno de déficit de atención. Pero en ningún caso el niño sufre el proceso de me están evaluando, oh my God, que he hecho, soy malo. Joder, es una crack. Levanta siempre la mano. Oye, es todo lo previo para ella, ¿eh? Vale, vais, dos, tres. Si no me equivoco. ¿Sí? Vale, venga, que podéis. Vale, esto es Anne. Esto también es muy bueno. Esto es mujer abajo y encima es el tejado de la casa. Cuando la mujer está dentro de casa, todo está tranquilo. El chino es muy guay. Bueno, pues ya metiéndonos en juegos en sí. ¿Qué es lo que aportan los juegos? Y para huir de esos PBLs que hablábamos antes, ¿qué tendrían que tener los juegos serios? Reglas, fundamental. ¿Cómo he empezado yo? Y diciendo, las reglas son estas. Tenéis que levantar la mano, os divido en dos, tal. ¿Necesitáis eso? Porque ¿os ha pasado que jugáis a un juego de cartas con alguien que juega con otras reglas? Lo típico. ¿Qué pasa? Caos, horror, os peleáis. Bueno, pues las reglas son súper importantes. Los juegos tienen que tener reglas. Tienen que tener un principio y tienen que tener un fin. Motivación, lo hemos estado hablando todo el rato. En los juegos, esto es súper interesante. No paras cuando estás cansado, paras cuando has terminado. Siempre es el, espera que me paso el nivel. Espera que si lo intento otra vez, seguro que lo gano. No es otra vez, al final son 20. Yo me he pasado una noche sin dormir por pasar un juego. Bueno, lo que puedo confesar. No, pero estaba ahí jugando al Warcraft y me llamaban mis amigos y yo quería seguir jugando al Warcraft. En fin, porque ese juego es un peligro. No jugues, es malo. Es malo. Bueno, pues súper interesante. Imaginaos que eso se aplicara, por ejemplo, al aprendizaje de idiomas. No, no, mamá, es que no quiero salir a jugar porque es que tengo que saberme los phrasal verbs y... Hostia, sería muy guay. Diversión. Esta frase es brutal. There's no fear when you're having fun. Es cierto, o sea, tú en un juego, tú te pones a jugar y te crees todo. Eres Dios, eres Superman, eres una viejecita que tiene que cruzar la calle. Te da igual, no tienes ningún miedo. Si en la vida real os dijeran que tenéis que conducir un coche de aquí a allí, un coche que no es vuestro, un deportivo, a lo mejor os daba miedo. O os dicen que tenéis que proteger a alguien y que os van a disparar por el camino, no lo haríais. Entonces, cuando lo estáis pasando bien, os creéis lo que queráis, hacéis lo que queráis. Cuando habéis salido, quizá cuando sois más niños, habéis salido con vuestros amigos, os habéis puesto a hacer el loco y luego habéis pensado, jo, y no sé cómo no nos hemos matado con lo que hemos estado haciendo. Os estáis pasando bien. Los videojuegos son así. Actitud. Bueno, esto tiene que ver con el personaje que os hace sentir el juego. Si el personaje, es un juego aquí de palabras entre carácter, personaje y el carácter del personaje. Si sois débiles de carácter, no sois interesantes para el juego. Lo que consiguen los juegos es haceros creer, pues eso, que soy Superman. Y eso es súper importante para aprender porque vais a creer que sois capaces de hacer cualquier cosa. No os vais a limitar vosotros mismos. Hay un estudio que dice que si leéis algo, 10 días después vais a recordar un 10% de lo que habéis leído. Y si incluís más sentidos, vista, tacto, lo que sea, como pasaría en un juego de simulación, por ejemplo, un juego que tenga historia, un juego que os haga sentir, a los 10 días vais a recordar un 90%. Brutal, 90%. Sabéis que la típica de me voy a estudiar la asignatura en los 10 últimos minutos, el día de antes, saco un 10, no tenéis ni idea de lo que habéis estudiado. Bueno, pues es esto. Vuestro cerebro no va a recordar eso. En cambio, usando más técnicas, usando más sentidos, usando juegos, en este caso, que os hacen moveros, vais a aprender muchísimo más. Y luego interactividad. Por supuesto, los juegos tienen que ser interactivos. No es me siento en clase, escucho al profesor durante cuatro horas y me voy a casa. No, no, esto es tú eres el que está llevando el mando de tu educación o de lo que estés haciendo. Bueno, a lo mejor alguno está aquí diciendo, no, pues esto de los juegos serios mola mucho, voy a hacer uno en mi empresa o en mi casa. Cosas que tenéis que tener en cuenta si vais a hacer un juego serio. ¿Lo hacéis porque está de moda? Porque esto de la moda, pues va, venga, pues hacemos un juego serio. Bien, hubo una experiencia muy curiosa en los hospitales, cuando están operando, pues van con unos gorros, van con unas máscaras y había muchos problemas porque no se reconocían. Entonces había veces que el cirujano le pedía a alguien, que él pensaba que era otro cirujano, que hiciera algo y que abriera allí a alguien. Pues a lo mejor era un interno de primer año y claro, el interno pues lo intentaba, me ha dicho que lo haga. Bueno, y había un montón de problemas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una dinámica de grupo donde impliquemos a todo el mundo, donde juguemos y así recordemos y tengamos atención. ¿Sabéis cuál fue la solución final? Pones el nombre. Te pones el nombre y que eres, soy el anestesista y me llamo Phil. Ya está. O sea, que iban a invertir un montón de dinero en hacer una cosa que se solucionaba de una manera muy sencilla. Entonces no siempre necesitáis hacer un juego. Si queréis algo que vaya a largo plazo, algo de un aprendizaje o una iniciativa que vaya a durar meses, igual sí. Si es una tontuna que podéis resolver de otra manera, ahorradle el dinero. Sobre todo, ¿cuál es vuestro objetivo? Ahí es donde lo analizáis. Mi objetivo, todas esas cosas de persuasión, motivación, aprendizaje. Seleccionar vuestro objetivo, tenerlo súper claro y entonces ya podéis empezar a hablar de crear un juego. ¿Qué obtiene el jugador? Porque normalmente el jugador no quiere PBLs. ¿Qué le vais a dar, de verdad? En una empresa, pues yo que sé, a lo mejor el premio es llevarle a un viaje o el reconocimiento general. Hay muchas maneras de recompensar a alguien. En el caso de los videojuegos es la satisfacción de salvar el mundo. Oye, eso es muy guay. No hace falta darle algo físico, que es muchas veces también el error de la gamificación, que la gente piensa, bueno, pues le tengo que dar un premio económico. Y eso se llama recompensa extrínseca. Extrínseca viene de fuera, te tienen que dar algo. Esos funcionan muy bien así de primeras, pero no funcionan también a medio o largo plazo. Lo que funciona mejor son las recompensas intrínsecas, las que te han de sentir a ti bien desde tu interior. ¿Qué pasaba con lo que os contaba de la malaria? Dices, jo, es que estoy ayudando a curar la malaria. No necesitas más recompensa. Eso es una motivación intrínseca. Entonces, hay que, a veces, pues una extrínseca, como yo, que os voy a dar un premio, y otras veces, la intrínseca hay que saber usar una u otra cuando no convenga. Luego, súper importante, tenéis medios, tenéis tiempo, porque a mí me llaman a veces, a mí me llaman a empresas para que les haga juegos, sobre todo empresas, para que haga juegos, para que su gente aprenda algo. Hay que mejorar el liderazgo, hay que mejorar la ortografía. Y me dicen, y lo queremos para dentro de dos semanas. Y tenemos poco presupuesto, tenemos 100 euros. No, me han llegado a decir, tengo cero euros, os lo digo en serio. Es como así, como de broma, pero te dices, sí, es una broma, me hace una gracia. En fin, tened en cuenta que hacer un juego cuesta, cuesta dinero y cuesta tiempo. Planificadlo con tiempo, es muy chulo, son unas iniciativas que en empresas, por ejemplo, funcionan fenomenal, o para estudiantes, funcionan fenomenal para cualquier persona, prácticamente, pero necesitáis tiempo para hacerlo. Entonces, no os pongáis si no tenéis ni el tiempo ni el dinero. Y luego, sobre todo, pues un profesional, ¿a mí? Bueno, buscad un profesional, alguien que sepa algo del mundo de los videojuegos, porque lo que pasa en este mundo es que la gente que está haciendo gamificación no sabe de videojuegos y la gente que está haciendo videojuegos no sabe que hay un mundo fuera, que no es solo el entretenimiento y que se tienen que unir. Yo estoy intentando eso, que se unan. Yo que vengo a los videojuegos y de aprender todo lo que se me pone por delante, estoy intentando cerrar esa brecha, porque el día que se cierre va a ser brutal. El mercado de los juegos serios ha crecido como un 16% en los últimos años y va en aumento. Ya hay el último juego de Assassin's Creed, no sé si os suena a Assassin's Creed, pero es una franquicia brutal, me encanta. Bueno, el último juego incorpora un modo, bueno, es un juego donde eres un asesino que se mueve por el tiempo, por unas ciudades, te vas a la Florencia del siglo XV, ahora se han ido al Egipto de los faraones, bueno, pues a petición de los jugadores, han incluido un modo completo donde tienes tours guiados. No sé si son 45 tours guiados, donde te enseñan desde cómo se embalsama al faraón hasta te llevan por Egipto y te van diciendo, esta es la pirámide, así vivían, tal, a petición de los jugadores. O sea que los juegos serios no son una cosa aparte, se están infiltrando en el mundo de los juegos. A mí me gusta decir que el e-learning se está convirtiendo en gamificación, la gamificación es un juego serio y el juego serio es un juego de entretenimiento y al final se va a unir todo. Creo que ha sido por ahí arriba, aunque lo habéis dicho, me hacéis un lío. Por ahí arriba. Boca, bien, boca. ¿Qué te está poniendo? Puede pasar, puede pasar, sí. Oye, luego hay que saber cómo diseñar el juego, pero sí, puede pasar. Eso sí, vas a saber que esto es Boca. Igual no sabes nada de juegos serios, pero te vas a casa diciendo, ya está, cuando vayas por la calle y veas el letrero, dices, eso es Boca. Puede pasar, sí. Oye, ¿cómo ha quedado la cosa? ¿3-2 o cómo? 3-3, oh my God. Vale, tengo una pregunta de desempate. Bueno, estas eran preguntas. Hemos llegado aquí al final de la charla, pero voy a ir a la ronda de desempate antes de nada. Boca. 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 Voy a sacar por aquí las recompensas. Bueno, por cierto, esto significa chur y es comer, que es lo que estaréis pensando ahora. Toma, repartid por aquí. Coged ahí una cada uno. Solo los del grupo uno, los del dos, ¿no? No, si sobran, coged lo que queráis. Pasad por ahí. Vale, y pues ya está. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, claro, ahora la ronda de preguntas, si queréis. Dime. Yo quería preguntar por la... ¿Cómo que has visto el escape room que no es el escape room? Jo, es que se me ha olvidado. Es como Untime Me Not o algo así. Déjame que él te lo busque ahora al final de la charla 20 porque se me ha ido el nombre. Pero es muy, muy guay. Y hasta ahora hay más tiempo de la pregunta. ¿Ya? Apuntaos mi email y me mandáis las preguntas por mail, que yo estoy encantada de hablar de este tema todo el tiempo que haga falta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.